ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos acá entrando en el Monster Legend Se está demorando esto En entrar, creo Bueno, y lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer otro de estos Vídeos de jugando con el equipo Y esta vez elegí el equipo de Agustín Villalba, estará dejando aquí el comentario Ya que aparecimos aquí Y tenemos esta solapa Les digo que los que tengan las gemas Para comprar a Krupo Que lo compren, porque es muy bueno Bastante bueno Como saben, al parecer Social Point ya rompió Con esa pequeña tradición Que tuvo de regalar los monstruos En el Monster Wood Eso no sé por qué ya no está pasando Antes terminaba un evento y a los 2 o 3 días El último monstruo te lo daban en células Entonces personas como yo que tienen varias cuentas Pues se lo creaban al momento Ahora se ve que ya no Y este monstruo es muy bueno Deberían de comprarlo si es que pueden Y aparte es muy posible que sea Que lo necesiten para una cruza Que va a haber posiblemente en un futuro No muy lejano Entonces lo primero que vamos a hacer Es que este muchacho me pidió a Lota Y mi Lota está sin runas Entonces como yo a Lota lo pensaba Usar este como soporte Voy a ponerle unas runas grupales De velocidad Pero es que no tengo Ese es el tema Entonces vamos a tratar de crear algunas A ver si gastamos algunas gemillas ahí creando 2 aunque sea Mínimamente como para Pues ya vieron que si voy sin grupales al PVP Voy a morir O sea Voy a que me den por el trasero Y la verdad que no No tengo ganas de que me den por el trasero Decirles también que miren Yo estoy usando ese cruce Ya se los comenté Y voy bastante bien en el reto Yo creo que ya mañana Más tardar por la mañana Ya tendría a Ogma Seguramente O bueno tal vez por la tarde Y yo creo que llegamos tranquilamente Porque el épico no va a pedir mucho Y luego lo que sería Esos 5 elementos Se sacan con un saco de oro Y poco más Así que bueno Igual luego haremos un vídeo Seguramente mirando Ese temita Tenemos aquí Vamos a ver si Ponemos esto Ponemos esa no Esta Y ponemos una 3 A ver si sacamos alguna 4 Tal vez Estaría genial Si el juego sea piada de nosotros Pues no Pura mierda Tengo una mala suerte O sea me han pedido Varias veces me han pedido En los comentarios Este Que haga un método Para farmear runas ¿No? Me dijeron Es que no hay No hay Ustedes saben que no hay Un método 100% seguro Y dígase de paso Que como pueden ver Yo tengo muy mala suerte A la hora de crear runas O sea una mala suerte Exagerada Este Se me Las veces que llego a juntar Bueno aquí tenemos una Por lo menos Este Las veces que llego a juntar Lo que vendría a ser Vamos a empezar a poner de otro tipo ¿No? Porque si Voy a estar gastando las de velocidad No me di cuenta Las veces que llego a juntar Varias runas De nivel alto Me suele pasar Que por ahí De nivel 8 De nivel 9 Y las quiero subir a nivel 10 Se me queman Todas Juntas Del tirón O sea hago Una y se me quema Hago otra y se me quema Y se me quema Y se me quema Y la verdad que como que ya Estoy un poco cansado La verdad como que ya Me tiro más por Empezar a directamente Comprarlas ¿No? Comprarlas runas X Y listo Y ya con eso Te sacas algo de encima A ver si me sale una más Y ya Perfecto No fue tan difícil ¿Eh? Y yo diciendo que tengo Mola suerte Y todo vamos aquí a Lota Donde lo tenemos aquí Ni nombre tiene Vamos a ponerle Vamos a poner el nombrecito Ya que estamos Eh Se le voy a poner Lota No le voy a poner Todo el nombre largo Todo el mundo le dice Lota Así que Saben ¿no? Lota por Lord of Atlantic No creo que sean tan Pero bueno Por las dudas Eh Y aquí le vamos a poner Las runas de velocidad global Que son Esta Eh Poco decir ¿no? Sobre Lota Lota como un monstruo De Soporte ¿no? Que no No tiene No tiene nada Extraordinario Todos ataques Limpiadores Y ese tipo de De cosas ¿no? Entonces nos vamos aquí Al PvP Y me pidió Nishan o Nishan Pet Y este ¿Cómo es? Y Darmid o Darmid Pet Como no tengo Los generales Pues vamos a usar directamente Eh Perdón Como no tengo Ni a Darmid Ni a Darmid Pet Vamos a usar directamente Vamos a cambiar aquí Y vamos a poner De atacante Vamos a poner a Nishan Que a Nishan si lo tengo En algún sitio General Nishan Perfecto No No tiene nombre A la babayana tampoco le puse nombre Me estoy quedando corto con los nombres Eh Luego de efectos Vamos a poner a Nishan Pet Que aquí lo tenemos Y aquí es donde vamos a meter Al Lota A ver como Como procede ¿no? Con este Lota ¿Dónde quedó? Aquí está Perfecto Y vamos a ver Que podemos hacer Con este equipo Estamos Medio jodidos Porque Ese Ese Darza World Está al 120 Yo no sé que tan Vamos a ver Bueno Aunque Aunque me tiraría con este A ver Bueno ya entré Así que Donde Es que Tenés que tener muy mala suerte Y yo la tengo Bueno no tienen unas malas Para que me haga Por ejemplo Ese Opiucho Atacó primero Está jodiendo Pero Madre mía ¿Cómo rayos Atacó primero? Increíble Eh Vamos a hacer entonces Trepanador A ver si Obviamente Si tenemos suerte Perfecta Joder No me la creo Y murió el Lota El Lota Fue fugaz El Lota Es más De hecho Murió con el ataque De Alex Boom Aquí lo que vamos a hacer Es usar forma tenebrosa Para quitarnos Nos damos potenciador de daño Y nos quitamos La posesión Y ahora bueno Esperemos que No Así que iba a usar un grupal Pero no A ver que tenemos aquí Uy está congelado Que Que mal Porque Nos hubiese venido bien Alex Boom Tiene un buen daño Nos hubiese venido bien Que Que se haga ¿No? Uno de esos grupales Violentos Entonces Yo creo que Lo que más miedo Le tengo aquí Pues es Salar al Alex Boom ¿No? Entonces vamos a darle Doble daño Y lo confundimos Y ahora Yo creo que Quemando al resto Del equipo Ya estaríamos Bastante bien Sigo Sigo sorprendido Lo Sigo Sigo confundido Ah cierto que la de Madre mía Estoy en la mierda Tuve que haberlo Usado en el otro turno Cierto que el Futures Es de dos turnos La posesión Madre mía Que ese Futures Haya atacado primero Me dejó descolocado Fue como que Uy 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 Qué lindo Tiene doble daño Y se tiró al especial O sea que ya ganamos Esta partida Seguramente Se sacó Bueno Aunque como se cura Capaz que no Claro no No tuve eso en cuenta Se cura Pero bueno Vamos a poseerlo otra vez Ya saben que Que este Esta mascota Tiene así como Posiciones Para tirar para arriba La saco ahí Saca 7000 Que no es mucho Pero bueno Ahora tenemos Precisión Y 50% de daño Así que Podemos bien usar El especial O sea que un especial O sea que estamos Así que aquí tenemos Primer ataque ganado Con el equipo aquí De Agustín Bastante bien Que vamos Que necesito subir O sea estoy en la mierda Ya creo que no Que no llego a subir A legendario Eso es porque me confié Como siempre Lo mismo me pasa con la mazmorra Hace como un mes Que no hago mazmorra Porque digo Ay las hago a lo último Las hago a lo último Mentira No las hago nada O sea Y me pierdo las gemas Lo peor Ando Ando urgido De gemas necesitadas Pero no estoy Jugando tanto La verdad Como para Ya que salió Ya que salió la croc Ya que salió la croc Sepan que va a venir En cualquier momento Una guerra con raros Este Y deberían ya de ir Este Equipándose Sus raros Deberían ir Poniendo sus raros A raya Yo creo que aquí Vamos a perder Este es el más fácil De los tres Y a menos que tenga Runas feas No tiene grupales No tiene grupales Pero aún así Me parece así Que el holter Iba a atacar primero Me lo vi venir Me lo vi venir Este Atacó al otro Y el ataque me pegó a mí Increíble Vamos a ver Si tenemos suerte Y poseemos ¿No? Teniendo en cuenta Que tiene doble daño El holter ese Bien Bien Lo poseímos al Atum Y ya ese doble daño Va a valer verga Porque Ah bueno Esto tiene A ver A ver A ver Reflexo masivo Elimina todos los efectos Negativos De los monstruos aliados Y recalga 20% de energía No Provoca bastante daño De agua A todos los enemigos Y puede aumentar No Provoca Poco daño de agua Y elimina todos los efectos Positivos del objetivo Esto es lo que estoy buscando Pero tiene Es individual Estamos en la mierda Pero bueno Podríamos tirárselo El tema es que Claro Son los positivos Si se lo tiro a holter Le quitaría el doble daño Entonces yo creo que En realidad Me va a convenir Tirárselo a Atum Aunque el siguiente No El siguiente en atacar Vendría a ser Este Baltazar Entonces se lo voy a tirar A Baltazar Le quitamos ahí El escudaco Y a ver si tenemos suerte Y lo mata Y le toca de nuevo A nuestro En el champete Estaría genial A ver Pues si La estrategia salió ¿Ves que bueno Que estoy planeando estrategia? Madre mía La estrategia salió bien Entonces ahora Lo que tendríamos que hacer Sigue con doble daño Entonces Lo que tendríamos que hacer Es tratar de poseerlo Otra vez ¿No? Aquí tenemos Sombras de militantes Vamos a ver si tenemos suerte Y lo poseemos de nuevo O no Falló el estado Estamos en la mierda Estamos en la mierda Porque estos monstruos Son muy débiles Y ya está Se murieron Aquí se van a comer Otro grupal Y O no Ay quedé con Lota ¿Qué hago con Lota? A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver No sé ni para qué Los veo Los poderes Está en la mierda Este monstruo Yo creo que lo mejor Va a ser que me vaya Con dignidad ¿No? Son malos Son malos Todos los poderes Bueno no Son poderes de support No tiene No tiene nada que hacer Si se queda solo Este muchacho Pero bueno Ahí está Listo Muerto Está lleno de hacks Por eso no dejé Estoy leyendo un comentario Que acaba de salir Ahí en la tele Bueno Tenemos un ataque ganado Uno perdido Así que En la que ganemos Este siguiente Pues ya salimos Positivos Por así decirlo Esta tetis ¿Cuánta velocidad tendrá? Vamos a arriesgarnos Que es la más fácil Tenía una runa X Estoy en la mierda Estoy en la mierda Porque va a atacar primero Yo lo sé Bueno Es que no tenía mucho La verdad que hacer Y se tira tropas acuáticas Esto es suerte Chavales Esto es suerte De la buena Así que Trepanador ahí No nos va a servir mucho Con el Con nada No nos sirvió con nada Porque yo tengo mala suerte O sea Y ya está Porque en la que nos comemos Un combazo acá Nos morimos todos Que increíble Loco En serio Vamos Que no iba a ser mucho En Volta Si lo Si lo Si lo poseía Pero por lo menos Iba a ser un turno menos Por lo menos Mínimamente Y luego Si poseía tetis Pues posiblemente Tire Tropas acuáticas Y ahí ya tenía Pero no No claro La estrategia se te va a la verga Cuando resulta que sos El puto amo De la mala suerte Y sin tener ceguera Errás todos los ataques Una cosa Joder Era un equipo fácil Esto está pero Fatal 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 Así que lo que vamos a hacer Ustedes ya saben Vamos a hacer Si sale algún enemigo fácil Voy a apagar jamás Para poder jugar otro ataque Porque me quedo con mal sabor de boca Y No me gusta para nada Y como ven Tengo menos copas De las que tenía Cuando empecé a grabar el vídeo Vamos Este equipo está en la mierda Si me gana Si me gana esto Tengo que retirarme La verdad Porque Están subidos de rango Y todo Pero son dos monstruos de efecto Joder Iván primero Iván primero Ahí me hace Ya me la veía venir El grupal Que tiene 50% De poseer Y me los poseía Todos Porque es así De conchuda Entonces Vamos a ver acá Si Obviamente No vamos a poseer A mystery Pero bueno Si tenemos suerte Nos da un daño Doble turno extra Ahí Pues no No se ni que hace Que esta que es ese Yo no tengo mi demis Con eso Podríamos empezar a quemarlos Un poquito Si Podríamos empezar a quemarlos Porque los dos grupales Tienen 35 Y 35 Entonces lo que voy a hacer Es quemarlo Y luego me voy a dar Con Lota O podría directamente Si Si voy a quemarlos Y con Lota Luego me doy doble daño Y el siguiente grupal Pues sacaría un poquito más Creo yo O no Porque no vi Que no tenía energía A mí Ah Hijos de puta Estoy Elixir para subir de nivel Perfecto Tenemos Mirror Mirror Tenemos Mirror Mirror Esto comienza ahí A ponerse bueno Y acá nos comemos Un especial de posesión Y seguramente Lo vamos a devolver O sea que ellos también Ah no Pero como estoy poseído Me voy a poseer a mí mismo ¿No? Porque esto ya me pasó En otro vídeo Porque Las posesiones Claro, claro Las posesiones en este juego Están de la puta mierda Y tener Mirror Mirror No te sirve para un carajo Estoy en la mierda Estoy en la mierda Porque No tengo energía tampoco Es increíble Ya está Le dio lentitud No ataco más ¿No? A ella no le da lentitud ¿No? O sea Me la dio a mí Nada más Ese es el grupal De posesión ¿No? Que me posee Tiene 50% De poseer Y me posee Estamos en la mierda La verdad Estamos en la mierda Este juego cada vez Está más injugable Me posee Chavales Que yo tengo uso A Mystery Jamás he poseído Todo Jamás he poseído Un general Con una posesión Del 50% Es increíble Bajé 7000 puestos Por perder un ataque Perdió un ataque Bajé 7000 personas Subieron Porque yo perdí este ataque Con esa puta Mystery de mierda Es increíble Y lo peor es que te quitan 30 por perder Esto cada vez está más En la mierda Definitivamente Definitivamente Esto cada vez está más En la mierda ¿Dónde carajo está el registro Acá? Ya me están poniendo Violento 30 por perder 30 por perder Y por ganar 20 Vamos Vamos Social Point Vamos Sos el puto amo Ven que cuando no estoy grabando Gano los ataques No se creen que soy un puto manco De toda la vida Vamos Social Point Sos el puto amo Tu sistema de ligas Está pero Como pueden ver Obviamente Todas las defensas perdidas Pero miren 26 me quitan Por perder 34 34 35 Con razón no subo más Tal vez debería poner Una defensa buena aquí ¿No? Ahora voy a ver Si pongo Bueno aquí tienes tu video Agustín Una pena no haber podido Ganar más ataques La verdad No iba a invertir más runas En estos monstruos Porque no lo uso casi nunca Pero ya sé que en realidad Vos querías verme sufrir Porque ¿Quién te pide un Lota? ¿No? O sea ¿Quién te pide un Lota? ¿Quién carajo usó un Lota? Aparte Nadie Aparte lo pusiste con puntos suspensivos Cabrón Porque sabías que iba a renegar Con ese Lota Este Bueno Espero que te guste el video Te mando un saludito muy especial Y hasta aquí llegó el video de hoy Ah Comentarles también Ya que estamos Que no voy a tener ordenador El resto de la semana Y posiblemente la otra tampoco Entonces tal vez Me dificulte un poco Subir los videos Los tendré que subir desde el móvil Y El video Voy a subir videos y tal Pero tal vez En un horario extraño En un horario en el que estoy durmiendo Y no obviamente Tantos como estoy subiendo ahora Porque Si no Si pongo a subir mucho Con el móvil No puedo usar el móvil Y ustedes saben que Si yo no uso el móvil Pues me quiebro una pierna Porque estoy todo el día Con el móvil Entonces Eso es lo que tienen que tener en cuenta Así que hasta aquí este video Les mando un saludito a todos Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!